Hola, ¿qué tal a todos? Aquí estoy yo de nuevo Puticron y esta vez con este video pues busco hacer un comentario sobre un tema que se nos dio durante y después de la última Tokio Toy Fair, no Tokio Rock Show, lo que sea, whatever, es lo mismo. Me refiero a esas exhibiciones o convenciones en las que se exhiben los Transformers que están por venir. Bueno, no solo de Transformers, también hay otros juguetes, pero estoy seguro en que en lo que respecta a mí y a la mayoría de la gente que verá este video, lo que nos interesa son los Transformers. Entonces, surgieron varias cosas interesantes, los nuevos Combiner's Wars que son puros repintados, los Titan Wars, puras noticias por ahora, y después también los repintados, que si el equipo de las Femboots, que si están bien feas, que si parecen Chuck Norris con falda, que si cuando conocía a su mujer pesaba 82 kilos, muchos temas de qué hablar. Y pues uno de los temas de los que menos se habló, quizás por la prontitud y la crudeza con la que se exhibió, me refiero nada más y nada menos que al Masterpiece Optimus Primal, de la cual solo se nos mostró una foto fea, simple, sin chiste, de un chango de plástico parado, que al parecer no tenía nada de esta información, simplemente era un chango de plástico. Lo que la gente empezó a decir respecto a él, era lo feo que se veía, que parecía una alcancía, que parecía una botella de champú, muy feo, la verdad sí, sí estaba feo. Pero hay que tener en cuenta de que Masterpiece se refiere a Accurate, a su parecido a lo que vimos en la caricatura, y la verdad es así, lo cumplía muy bien, porque así, como se veía de brilloso, de brilloso y de feo, y es así como salía en la caricatura. Ahora, lo que nos lleva al tema de este video. Para empezar, volvamos al pasado, a aquella época en la que los únicos Masterpiece que existían eran Optimus Prime, Megatron, Starscream y el Rey Grimlock, o la Chacha Grimlock. La verdad, a mí me gustó más la chacha, con su mandilito y todo. En aquella época, lo que la gente entendía, debido a esos cuatro personajes que merecían el tamaño que tenían, por causa de eso, la gente entendió que Masterpiece era como una class, así como líder class, un boyager class, deluxe class, y así. La gente lo que entendía, y dicha idea se reflejaba incluso en los Customs de aquella época. Los Customizers en aquel entonces, al hacer sus figuras a las que les gustaría llamar Masterpiece, más que la calidad y la creatividad, se enfocaban en que su figura tuviera la escala de las Masterpiece de aquella época, sin importar el personaje que fuera. Con el tiempo, después surgió la primera figura revolucionaria, que sería Side Swipe. La gente empezó a quejarse, que sí, qué pasó, que se les encogió, que lo echaron a la lavadora, que por qué estaba tan chiquito, y cosas así, la tormenta de arena típica de siempre. Y la gente, lo que temía la gente, es que Masterpiece sufriera el mismo encogimiento que sufrieron las demás líneas. Entonces, ya después se reveló que la figura también estaría mucho más barata que los Leader Class, que salieron al principio, y pues ya se fue calmando la tormenta. Ya después, vinieron los respectivos repintados, que serían el Sun Straker, Red Alert, y también surgirían los otros, los Nissan Fair Ladies, que son este Smoke Screen, Prowl, y Silver Strake. Y así se fue haciendo la idea de que Masterpiece no significa tamaño, sino accurate. Curiosamente, al salir el Bumblebee, que es todavía más pequeño, la gente se empezó a quejar de nuevo. Pues ya conocen a la gente, y el efecto de Deus Ex Machina. El momento en el que un problema se soluciona, o es superado por el tiempo, a la gente se le olvida todo, como si nunca hubiera pasado nada, y solo les importa el presente. Cuatro días de oscuridad. Bueno, ahora sí, Deus Ex Machina. Volvamos al presente. Hablemos sobre el Optimus Masterpiece. Ese changuito supone un problema, para lo que representa Masterpiece. Pues, aunque sí, sería muy accurate, las figuras Beast Wars, a lo que estamos acostumbrados, tienen un estilo muy típico. Que al estar en su modo bestia, las partes del robot son muy visibles. Muy, pero muy visibles. No se pueden esconder. Por otro lado, también están las figuras de las líneas japonesas de Beast Wars Neo y Beast Wars 2. La mayoría de esas figuras solucionan el problema de la bestia con partes mecánicas al convertirlas en un Shellformer. ¿Qué es un Shellformer? Un Shellformer es la figura Transformer que literalmente está, es un robot hecho bolita, cubierto con una coraza que sería el cuerpo de la bestia, o la coraza del armazón del vehículo. Para transformarlo, simplemente se dividen las partes de la coraza y se abren, y ya simplemente el robot se pone de pie y así. Pero al hacer eso, la consecuencia es que obtienes un robot lleno de partes de la bestia o del vehículo, colgando por todas partes. El otro método sería hacer una bestia totalmente mecánica, así como el Leonidas de la empresa de Tea Party, o bien las bestias de Transformers Prime, que son bestias totalmente mecánicas, y así se soluciona el problema del pelo o las escamas, depende de cuál sea tu bestia. Entonces, solo están esas opciones. Así que ya saben, Hasbro, esas son sus únicas opciones. O me dan el chango, o me suben las tandas comerciales de Nickelodeon, de 1996, 1997, 1998, y así hasta el año 2000. Ok, no. Solo están esas opciones. O una bestia con partes mecánicas, o un Shellformer, o la bestia totalmente mecanizada. Sea cual sea la opción a la que deciden darle, el Optimus, el Optimus Primal Masterpiece, lo único que logrará hacer, será reformatear la idea de lo que tenemos que es un Masterpiece. que hasta el momento ha sido accurate. Y pues, esa es mi opinión, mi punto de vista sobre esta posible figura, que aún no sabemos si de verdad saldrá o no. Yo espero que todos tengan un comentario sobre esto, y sean bienvenidos a ponerlos en la sección de comentarios de este video. Por último, también los quiero invitar a buscar en Google, imagenes, las palabras Masterpiece Optimus Primal. Se encontrarán con una cosa muy, pero muy bonita, que aunque no es un Masterpiece, como estamos acostumbrados, sí es un Masterpiece, en el sentido castellano de la palabra, que significaría obra maestra. Búsquenlo, vean qué bonito. Bueno, se despide de ustedes. Puticron, eso es todo. Adiós.